¿Con quién se cayó, Gabriel? De la Castillo, llegó a votarme, tuve unos rosas ahí con él y seguía en ese, seguía en ese, lo orillé para quitármelo y después llegó a votarme. ¿Va a seguir o se retira? Me descalificaron. No es posible, no es posible, yo nada me votaron, ahora otra y a mí es el que me descalifican. ¿Lo descalificaron en el momento? Me descalifican en el momento, disculpen mi actitud, pero yo no puedo dejarme, yo no puedo dejarme. A ver, que fue exactamente lo que sucedió. De la Castillo, del equipo de Costa Fút, llega a votarme así, a como me votaron la despuesada en la Castillo de Antalegia, llegan a votarme ahora. ¿Dile así continuaron la carretera? No sé, no sé qué pasa, pero no es posible que por esos corredores que no vienen a hacer nada, uno que viene a figurar, va a hacer las cosas bien. ¿A qué se deberá Gabriel el pleno? ¿Será algo más que quito él? Desde ayer él venía necio y escuchando conmigo y uno hace a correrlos, a quitarlos, a que no estorben, la carrera va adelante y él viene atrás y simplemente llega y ya lo quito, le digo que no sea necio y llega a votarlo a uno. ¿Será algo personal Gabriel? No, no, no es nada personal, pero son corredores que no saben lo que hacen. Todo el trabajo de un año, en un segundo se va. ¡Adiós!